Si la mayor parte de nuestra juventud femenina y masculina que sale de los colegios públicos se queda sin poder ingresar a ninguna forma de educación superior en Colombia Solo miren los integrantes de los ejércitos de la violencia En Tunja mostrábamos el caso de la señora embarazada que dejaron la palabra pléjica Cuadrapléjica en Bogotá, en el norte de Bogotá Ahí mostraron los videos por RCN, los tipos disparando Pero nadie ha investigado cuál fue la vida de esos señores asesinos Que criminalizaron o que hicieron víctima a la señora del norte Que vida tuvieron ¿Qué tipo de niñez cuando tenían entre 0 y 5 años? ¿Habría aparecido el Estado colombiano en aquella época para brindar Si la familia no le otorgaba el afecto, el afecto? ¿Habría aparecido el Estado colombiano para ofrecer cuando eran aún niños Si no pensaban siquiera en lo que les iba a pasar En ese hecho que termina con ellos en la cárcel Y deja a una mujer paralizada y con su niño en el vientre ¿Les habrían ofrecido algún jardín infantil? ¿Profesores les habrían enseñado arte y habrían escuchado música clásica Y lo mejor de la cultura mundial? ¿Habría quizás entrado a un colegio público Y habrían escuchado las clases de calidad de sus profesores?